Vecinos y líderes sociales de los sectores residenciales Villa del Prado y circunvecinos manifestaron su desacuerdo con la actitud que han tomado algunas personas al lanzar sobre la calle 32 carretera de acceso a la planta de sacrificio de ganado y a la carrera primera diversos tipos de residuos sólidos. Lo que viene sucediendo es que esto se convirtió en un botadero de basura por parte de los transeúntes y por parte de los habitantes de los dos barrios que hacen el lindero de la vía. Hay mucha materia orgánica, mucho animal picho que muere y lo botan y entonces se nos está llenando de un poco de chulo, se nos está contaminando mucho la vía, entonces esto de todas formas es una entrada al turismo sangileño. La solicitud a toda persona es clara y precisa, insiste el ciudadano. Para pedirles un poquito de civismo, que nos colaboren, no arrojarnos la basura ni los desperdicios a la vía. A los transeúntes que por favor que no nos boten la basura sobre la vía porque las señoras de Acuazán han pasado, han hecho el aseo y de todas formas ellas también briegan arreglando esta vía y colaboremosles. De paso pues nos colaboramos aquí entre los vecinos. Otro residente en el área sostiene que hay circunstancias especiales que permiten y brindan las condiciones para que en el lugar se arrojen basuras. Además sostiene haber sido testigo presencial de gentes que vienen de otras partes y los mismos vecinos de los barrios aledaños Villa del Prado y Villa Edi, como autores del lanzamiento de residuos. Lo que pasa aquí es que como no tenemos alumbrado público por esta parte también, entonces hay mucha gente que pasa en los carros y botan la basura porque hemos visto personas que llegan y bajan las bolsas y las botan, por un lado eso. Por lo otro es que también los vecinos de eso también no colaboramos y también de vez en cuando botan basuras y se va acumulando y entonces como ya se ve una bolsa y otro bota otra y se forma eso, entonces pues sería Pélez el favor de que a quien corresponda, de que estemos como un poco más pendientes de esta parte porque aquí pues ya vivimos siempre bastante gentecita.